Balón para González, se acomodó Matías, la tocó atrás, vino para la sorte, le cuesta salir a crucero, minuto 18 se va a cumplir, balón al área, esperando un centro lateral, González la pone al medio para Salinas, córnele para Chacá. Parece que de a poquito lo quiere ir acurrucando contra su arco, el conjunto misionero, necesita más del burrito Rivero, es cierto, viene de una inactividad, todavía no jugó en este campeonato, pero con puntas bien abiertas, con González por la izquierda y con Casas por la derecha. 18, córner de Chacarita, jugaron corto, lo descuidaron al 4, Juan Cruz González. Gol, 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 le echa carita, llegó nomás Juan Cruz González, gargantas de gol en San Martín, minuto 18, arriba, arriba el Chaco, 1 a 0 sobre crucero. Son desatenciones muy serias que un equipo que no está atento a lo que pasa, bueno, sufre esto. Fijate que Iriberri quiere interrumpir la trayectoria de esa pelota, de ese remate que tenía destino de arco, que seguramente podía haber sido controlado por Arce, sin embargo se desvía en el delantero, pero muy solo. Lo dijo Martín Perazo en el relato, sin marca, quién lo tenía que tomar, nadie prestó atención de la solicitud de pelota que hizo el marcador de punta, por eso pudo rematar, y si se lo damos a Iriberri en contra, me parece que también vale el dato, ¿no? Sí, hasta el minuto 50.30 puede ir este partido, Balón que toma altura, Ibañez que la sacaba, Tarrito que la metía, re de media vuelta la sacó por un costado, una más en la noche de San Martín. Va con todo, en forma de centro, vendrá al lateral, Domínguez la quiere cabecear al primer palo, lo hace, la pierde luego, Salinas y la contra, señoras, señores. Final del juego en San Martín, y el minuto se consumió mucho tiempo antes, ha ganado Chacarita, 1 a 0, con aquel tanto de Juan Cruz González, le costó, lo sufrió, pero lo ganó el equipo de Coyete. Sí, señor, lo sufrió, pero porque cometió errores, lo decíamos antes, por arriesgar más de la cuenta, cuando vos tenés que a lo mejor aventar el peligro de otra manera, tuvo sus chances como para empatar el partido, el conjunto de Misiones, pero en el manejo de la pelota, en el control del partido, en las buenas jugadas de ataque que generó Chacarita, se basa, se sustenta, esta muy buena victoria que consiguió el equipo que dirige Gastón Coyete. Segunda victoria consecutiva, ya tuvo fecha libre, quiere dar pelea a Chacarita y tiene con qué Martín.